Es una alegría recibir a tantas figuras, tanto del sector público como del sector privado, de distintos países del mundo, de Europa, de Australia, de, bueno, continentes representados, países representados, en búsqueda de una solución para el escenario de transición energética que se impone por el cambio climático en el mundo. La verdad es que hemos tomado esa agenda, fuimos trabajando en los distintos desarrollos posibles, tenemos posibilidades muy concretas en la Patagonia Argentina y creo que esto es el gran atractivo que ha hecho que hoy tengamos tantos participantes aquí. Bueno, nosotros fuimos impulsores en el escenario nacional de esta situación de desarrollo del hidrógeno verde. Somos la primera provincia en tener un plan estratégico, fuimos a buscar inversiones y también estudios de impacto ambiental, estudios de posibilidad de desarrollo, estudios de oportunidades en nuestro territorio, con lo que nos fuimos posicionando como líderes a nivel nacional. Y es por eso que también este Congreso de Hidrógeno tiene este escenario, posiblemente haya otros en otros lugares de la Patagonia seguramente. Nosotros fuimos muy proactivos desde Río Negro para lograr las inversiones. Esas inversiones se vieron atraídas por nuestro escenario, por nuestra proactividad, por nuestra legislación. Sí, es cierto, estamos a la espera de que Nación defina el marco regulatorio de la actividad y fundamentalmente los incentivos para una actividad nueva, que hoy no tiene mercado en el mundo todavía, un mercado estable, sí tiene oportunidades de venta de este producto, pero todavía no está el precio internacional estabilizado, todavía hay desafíos tecnológicos que resolver. Por eso es necesario tener una ley de incentivo y además una ley que dé estabilidad en el tratamiento de esta actividad productiva, porque si no es muy difícil para las empresas obtener financiamiento internacional que necesitan. Entonces, en esa etapa de discusión estamos. Los proyectos en Río Negro continúan, así lo han manifestado las distintas empresas interesadas, pero por supuesto va a requerir un debate profundo sobre cómo ponemos en agenda a nivel nacional esta oportunidad que tiene la Argentina.